Las Águilas de la América lograron sobreponerse a la adversidad y derrotaron a un voluntarioso Nicaxa que había tenido las oportunidades más claras en el juego, y el conjunto azul crema, con un par de goles cerca del final, se impuso en el estadio Azteca para avanzar a la final de la apertura 2016 y enfrentarse a Tigres en la lucha por el título. Moisés Muñoz había sido la figura del encuentro al evitar la caída de su marco en al menos tres ocasiones, hasta que al minuto 74, William Da Silva se encargó de abrir el marcador, definiendo suave ante la salida de Marcelo Barovero. Aprovechando los espacios en la saga necaxista, Oribe Peralta no dejó escapar su oportunidad, y al 84 puso cifras definitivas con una gran definición, marcador 3-1 en el global para el conjunto americanista, que ahora viajará a Japón para participar en el Mundial de Clubes, por lo que el campeón de la apertura 2016 se definirá el 25 de diciembre en el estadio universitario.